Alfredo Arias, su futuro y como sigue en el Deportivo Cali Hola, sean bienvenidos a esta T por Cali News Bueno gente, empezamos y dice Alfredo Arias y su futuro en el Deportivo Cali ¿Cómo quedó todo? Un par de días después del empate con Millonarios Deportivo Cali volvió a entrenamientos con Alfredo Arias al mando El DT cuenta con el respaldo del plantel y como tal Se alejó de cualquier idea de dar un paso al costado Esa posibilidad existió luego del juego que terminó 2-2 en el estadio Deportivo Cali Versiones periodísticas hablaron de la despedida que tuvo el DT Y la intención que tuve de mantener una reunión con la Junta Directiva para alejarse del cargo A final de cuentas, eso no se dio por el apoyo que le brindaron el plantel Hay un convencimiento en su idea y como tal la apoyaron Así que Alfredo Arias continúa y estará al frente del equipo en el duelo del próximo domingo Ante Alianza Petrolera El profe tiene ahora el respaldo del comité ejecutivo Pero sabe que los resultados son los que definirán las cosas de aquí en adelante Él es el inteligente y él entiende perfectamente que hay mucha presión Y que el hinchado está muy preocupado por la campaña que se viene haciendo Le dijo al diario El País, al que citaron como una fuente cercana a la directiva caleña Que después de lo sucedido ante Millonarios Que fue el cuarto partido consecutivo sin triunfo para el Deportivo Carence de Messi, el tercero en esos en condición de local Hubo una posibilidad de salida Quiero irse, pero hubo reuniones que lo hicieron cambiar de parecer Le pidieron reconsiderar la idea Aceptó Y está al menos por un partido más Se juega mucho para la visita del cuadro verde y blanco Ante Alianza Petrolera Conocedor de que los resultados son los que determina la continuación Entende que un equipo, Alfredo Arias sabe que cada punto partido es un paso hacia atrás En sus intenciones de seguir al frente del Deportivo Cali Un revés, el domingo El juego visita ante Alianza Petrolera Por ello ahora el mismo entrenador a dar un paso al costado Irrevocablemente informó el país Pues bueno gente, como vemos Alfredo Arias quedó como a tira condicional de perder el siguiente partido Conte Alianza Petrolera, no importa el marcador que sea Puede ser 1-0, 2-1, lo que sea Lo pierde O inclusive empatar Podríamos estar viendo El fin de la era de Alfredo Arias Al mando del Deportivo Cali Pero ya lo veremos Si sucede Pues si se dan No resultados de victoria Al Deportivo Cali En el Acepto Porque como dicen Cada punto que deje de sumar Es un punto más Para que él salga del Deportivo Cali Porque el partido antes El ya Fuentes dijeron Los periodistas y todo Sus redes sociales Dijeron que ya Alfredo Arias se ha despedido de ellos Y que ya no va a continuar más en el cargo Pero los jugadores Y el Comité Ejecutivo Le dieron Nosotros respaldamos Tienes un partido más Vamos a ver si la situación mejora Porque el Cali solo ha sumado 5 puntos de 15 Y pues no se ubica entre los primeros 8 Sino que ya se ubica en la parte baja En la tabla de clasificación Así que tiene que mejorar Porque en los próximos partidos Le viene Alianza Visitante Se le viene Junior de local Y Pasto Visitante Así que ahí Tiene que sacar Yo diría De esos 3 partidos Ganar Alianza Empatarle a Junior Y ganar a Paso A sacar 7 puntos de 9 Con eso Se calman las aguas Para el Deportivo Cali Y Alfredo Que no necesita mucho Una victoria Porque ella completa 4 partidos Sin ganar Desde que arrancó la liga Solo ha ganado Un partido Así que pues Alfredo Arias Con matrícula condicional En el Deportivo Cali Y pues gente Ahora si Hemos llegado al final de la noticia No olvides como siempre Like Comentar Suscripción Si quieren También recibir Acá abajo En la parte de abajo En la descripción De este video No olvides como siempre La campanita Para que Youtube Te notifique Cuando esté subiendo Yo un video nuevo Muchas gracias A todos los que se suscriben Últimamente Les están dando like Apoyan Comentan Compartan este canal Con tus amigos Y así me ayudarían Para que al final de mes Ojalá podamos llegar A los 600 Que es una bonita cifra Y después ya veremos Cuanto más llegaremos Así que ahora si Yo me despido Por el día de hoy Nos encontraremos En la próxima ocasión Chau 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 Chau